Seguimos recorriendo la actividad agropecuaria desde el Centro Nacional. Estamos en la provincia de Córdoba, desde aquí analizando parte de lo que es la actividad del campo argentino. Como hacemos habitualmente, pasamos por el desarrollo de la apicultura de nuestro país con Fernando Esteban. Estamos en tiempo de primavera y en tiempo de primavera siempre nos preguntamos cómo es el manejo de la colmena, cómo tenemos que hacer. Y hay un detalle muy importante que es el guardapiquera. Generalmente, por el tema de los traslados y por una cierta comodidad, se suele poner una goma espuma. Se ha universalizado el uso de una goma espuma como guardapiquera. Quizás no sea lo más conveniente. Es práctico porque cuando uno tiene que trasladarle inmediatamente cierra la goma espuma, toda la piquera, alza la colmena y se va. Pero habría que pensar un poco más en el bienestar de la colmena. El guardapiquera, decía Manuel Oliver, un técnico de la provincia de Córdoba que ya se jubiló, está disfrutando de su jubilación. El punto está en mantener la piquera lo más cerrada posible. Dejarle dos aperturas en los extremos y dejar el guardapiquera al medio. ¿Para qué? Para que la abeja pueda controlar el flujo de aire dentro de la colmena. Punto número uno. Punto número dos, para que al propolizar la abeja no pegotee todos los marcos abajo y cuando uno necesita trabajar o rompe los marcos o tiene dificultades o le impone muchos movimientos violentos a la colmena. Tema para pensar, tema para aplicar. La guardapiquera, en todo el año manejarla y en lo posible dejarla con dos espacios libres en los extremos y al medio cerrada. Y de la actividad de Apícola nos vamos ahora al norte de la provincia de Córdoba. Le acercamos el trabajo del grupo Agroempresa, específicamente lo que es el desarrollo de una de sus unidades de negocios, Tecpon. Ya estamos en plena marcha. Estamos ofreciendo sobre todo servicios de fertilización nitrogenada, principalmente en trigo, con todo lo que es nuestra maquinaria. También estamos trabajando en lo que es ambientaciones para los productores que así lo quieran, que quieran un manejo por ambientes en sus lotes y de esa forma optimizar el rendimiento y la optimización del uso de los fertilizantes. Nosotros ofrecemos un paquete tecnológico que incluye la ambientación de los lotes en base a distintas metodologías, por ejemplo, teledetección, rastras veris y demás, que nos permiten delimitar zonas de manejo, realizar los análisis de suelo puntuales sobre esas zonas y asignar la dosis óptima según el rendimiento que el productor desee y de esa forma poder lograr tanto la calidad como la cantidad en la cosecha de trigo a posterior. Para poder potenciar esto, lo que hacemos principalmente es contar con un servicio integral que incluye tanto lo que es la aplicación del fertilizante, como la venta desde Agroempresa Colón del insumo y la logística campo. O sea, la idea es que el productor no se tenga que preocupar por la cuestión operativa, sino que recibe la aplicación y todo el producto puesto en el cultivo sin necesidad de ninguna complicación. Para que tomen contacto los productores que estén interesados en tomar este servicio, lo pueden hacer a través de la página web de la empresa o a través de redes sociales para seguir las novedades que estamos poniendo semana a semana en las redes sociales y si no, se pueden contactar a través de las distintas sucursales con nuestros asesores comerciales y nos derivan la consulta, nosotros tomamos cada caso en particular y le damos una solución a medida a cada uno de los productores. Vamos ahora a la actividad institucional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, parte de los contenidos académicos y de extensión que se están desarrollando en este momento. Agenda, actividades, los temas para estos próximos días. Ingeniero Emiliano Andréu, llega un nuevo curso de la Facultad, ¿de qué se trata? Así es, el curso se llama Manejo de Sistemas Ganaderos Sustentables, va a ser realizado en Villa Mancay, en la Escuela de Villa Mancay y va destinado a todos los productores ganaderos de la zona y zonas cercanas a estudiantes de escuelas secundarias agrotécnicas y a público en general donde va a estar concentrado en lo que es el manejo del rodeo de cría. Vamos a ver contenidos de categorías, manejo del rodeo, condición corporal, lo que es el manejo del forraje y pastizal natural de la zona. ¿Por qué la necesidad de este curso? Este curso nosotros venimos trabajando con los productores de la zona y siempre están pidiendo, solicitando que nos acerquemos a ellos para brindarles charlas, cursos, capacitaciones, que mejoren los sistemas ganaderos que ellos tienen, es decir, que puedan ir trabajando sobre estrategias de manejo que les permitan mejorar la productividad de sus campos. Este curso es en vinculación con la comuna, ¿qué tiene que ver la comuna en esto? Bien, la comuna es el vínculo que nosotros tenemos, ellos nos facilitan las instalaciones para hacer el dictado del curso, que va a ser todos los jueves de septiembre y octubre y va a ser una serie de seis o siete encuentros donde uno de ellos va a ser directamente campo para hacer todas las prácticas de manejo que vamos a ir conversando durante ese curso. ¿Los interesados cómo pueden inscribirse? Los interesados se pueden inscribir con el link que va a figurar en la difusión que hemos realizado o bien acercándose a la comuna de Villa Mancay pidiendo la solicitud para el curso. Con este último tema estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Les agradecemos por su compañía. Antes de dejarlos, les recordamos como hacemos habitualmente en nuestras redes sociales, nos podemos volver a encontrar ahí y en esta pantalla les proponemos reencontrarnos dentro de siete días. Ha sido un gusto acompañarlos una vez más. Nos vemos en una semana. ¡Gracias!